Pues ya estamos de regreso aquí en tu espacio estelar El Fin y le damos la bienvenida nuevamente a nuestro querido Toto Camacho que viene de la cocina. Toto, gracias por tenernos este platillo exquisito. Oye, ya te acabamos de ver ahorita, muchas felicidades. ¿Es el mediodía como era? Sí. Vamos a ver un poquito. A ver, tres, dos, uno, comenzamos producción. No, vamos a ver un poquito de lo que estábamos viendo ahorita de mi querido Toto Camacho. Muchas felicidades, de verdad. Estamos muy orgullosos de ser compañeros tuyos de trabajo y amigo y de verdad siempre te ando presumiendo, eres lo mejor. Corazón, yo también a ustedes, la verdad es que, digo, no por echarnos flores, no, la verdad es que con ellos dos, no existe, no, un cariño particular con todos, gracias por su apoyo, por siempre, yo creo que se ha dado algo padre y como lo he dicho desde un principio, los que tenían que estar aquí estamos, nos quedamos y eso es lo más padre, de ir haciendo más fuerte cada una de las cosas que tenemos aquí en Tus Paz y Estela del Vir. Y dije esto porque, pues, bueno, ha llegado el momento de hablar. Fíjate, desde que comenzó esta sección de espectáculo social, primero no nos da chance ni de probar la comida de Chef Reynaldo. Nada. Tres, dos, uno y Claudia, bueno, comenzando a llegar. Pero bueno, está esto muy concreto, ¿no? Al grano. Iba a entrar yo y me ganó mi amigo, entonces ya, ¿qué pasó? Pero somos compartidos. Pero tú dijiste... Todos nos compartimos todos. Tú dijiste que íbamos a ver imágenes, ¿verdad? De la participación de Toto. Sí, pero ya las pasaron. Ahí estamos viendo algunas imágenes dentro de lo que estábamos platicando de esta participación que tú vivimos en Arriba a la Tarde con Mario Besares, con Alex Sirven. Qué guapo, Alex. La verdad es que se ve muy bien ese chavo. Siempre me ha parecido muy guapo. Y la esposa de Mayito está súper... Brenda. La verdad es que sí, está muy guapa y se ve todavía muy, muy joven. No sé si sean de la misma edad, ¿no? Pero tú, amigo, te ves espectacular. ¿Y cuánta seguridad? ¿Y qué porte al hablar? Le dije que si le habían hecho un Photoshop. La linda, ¿eh? O sea, en su modo bello... Porque siempre tienes que arruinar el momento bonito. No estás así en persona, ¿eh? Pero bueno, déjenme, les digo que para que se me quite ese centro de atención, yo les voy a invitar a que prueben este platillo de mi queridísimo Chef Reinaldo, que se sirvan, que te vayas sirviendo mientras para que no sueltes tanto veneno. Primero a las damas, por favor. Ah, bueno, claro. Primero a las damas. Bueno, pues da igual. Ya, yo soy un barraco aquí ya. Siempre es nuestra mía. No, oigan, hoy tenemos chismesazo, ¿no? Chismesazo en el mundo del espectáculo porque reaparece Frida, Sofía, como lo dijimos desde un principio del programa. Pues sí, pero yo pensé que ya se había desaparecido. Estaba muy calmada. Ya regresó ahora con su look de la maestra Jimena, así, toda noble, así, ¿no? Con suéter como yo, así ya no colores locos. De vinilajea. Ajá, exactamente, ¿no? Diciendo que tiene un mensaje. O sea, sigue soltando veneno, pero ya como más tranquila, ¿no? Sin malas palabras. Yo creo que ya debe estar aconsejada, ¿no? O tú que... Sí, ¿no? O sea, bien asesorada, ¿no? Como moradito, la parte de aquí abajo. Sí, o sea, ese maquillaje pues como para darle seriedad, formalidad, ¿no? No, pero ya es un tema delicado. O sea, ya hay abogados, ya es un tema legal, es muy fuerte, claro. O sea, demandar a tu mamá y a tu abuelo es como... Yo creo que sí pueden haber cosas que no se pueden a lo mejor, este, como perdonar si es verdad todo lo que le sucedió, pero al final de cuentas si quieres hacer algo diferente, pues yo hubiera externado todos sus problemas y hubiera dicho, mamá, quiero hablar contigo, no voy a llevar esto al mundo legal. Pero sin embargo también quiere algo, quiere obtener algo de fama con esto, ¿no? O sea, quiere ser escuchada, pero quiere ser escuchada y también quiere hacer atención, ¿no? O sea, quiere destacar en el mundo del espectáculo, acomodar el lugar, yo creo. Pero ¿sabes qué? Llamar la atención a la mala, porque hubiese podido llamar la atención a la buena y hacer pases. Pero yo no creo que Frida Sofía busque fama, o sea, esa niña ya nació de, o sea, famosa desde que estaba en el vientre de su madre, o sea, ya era famosa. No fama, yo creo que quiere de alguna manera sacar lana, porque ya le cancelaron todo, tanto tarjetas como efectivo y todo este rollo. Yo creo que no inventaría algo así, menos un tema tan delicado. Pues mira, la verdad que sí es un tema muy delicado, ojalá que no se vaya a arrepentir en un futuro de todo lo que está haciendo, porque el de mandar a tu abuelo, el de mandar a tu mamá, si tú quieres traer algo de lo que platicábamos hoy, traer algo positivo, ¿no, Moy? Yo creo que no es la manera de poder hacerlo después de haber soltado tanta cosa mala. Ahora ya decir, yo lo único que quiero es que se haga justicia, pues lo hubieras buscado desde un principio y en silencio hubieras a lo mejor hablado con psicólogos, hubieras metido tu denuncia ya, pero ¿por qué lo hacen por ese medio? Porque quieren llamar la atención. Yo de lo que estoy seguro es que esa familia va a salir muy fracturada, muy fracturada y lastimada. Así es. Sea como sea. Y mira, su primita, qué cosa tan bien educada, ¿no? La esta niña Michelle, ¿no? Ay, qué cosa tan bien educada. Pues, bueno, ahora en la serie ha salido un poco... Bueno, al menos no problemática. Pero misma que también quiere demandar, ¿sí? Ella misma, la Michelle, quiere demandar y que la apoya también sus familiares. Ay, bueno, ahora resulta que ya todas son puritanas y castas y buenas. ¿Y ahora a quién quiere demandar? A la serie. Ay, bueno. A la producción. Es que usaron su nombre sin consultarlo, sin preguntarle. No, y aparte le están manejando con unas actitudes que no son... Sí, la exhiben como muy, a los 17 años, como ya muy sexualizada. Entonces, sí, como que no está tan cuidado esa parte. Pues, a lo mejor ahí hubieran cuidado esos detalles. Digo, a veces no se vale exhibir así, aunque sí haya sido así su vida, porque lo más seguro es que a lo mejor son niñas que crecieron en el ambiente y a lo mejor con una gran soledad de parte de mamá o de papá. Y, pues, lamentablemente vas creciendo muy rápido, ¿no? Y vas viviendo cosas que a lo mejor no te tocan vivir, pero lo feo es que te expongan a de manera pública tu vida sin tu consentimiento. Claro. Ahí es lo que se me hace feo. Pero bueno, aquí el chiste era que es su cumpleaños, que están celebrando su cumpleaños y que tenemos un saludito de la señora Pasquel. Ahí vamos a ver este saludito que tenemos de la señora Pasquel para su nieta. Mi pequeña Michelle, ¿cómo se va la vida de rápido, verdad? Pero mira, aquí estamos. Aquí estamos felices, estamos contentas, estamos logradas, realizadas, jóvenes y bellas. Bueno, yo más que tú, definitivamente. Este día que es tu cumpleaños, este 13 de junio, quiero desearte como todos los días de mi vida, porque para mí todos los días son tu cumpleaños, que seas inmensamente feliz y que todo lo que has deseado en tu vida se haga realidad. Por lo pronto, te mando todo mi cariño, todos mis besos, todos mis abrazos y como siempre te digo, en cada cumpleaños, como me decías cuando eras niña, que me tocabas la cara y me decías, ay, abuelita, te quiero tanto, tanto, tanto. Eso nunca se me va a olvidar, Michelle. Siempre lo llevo en mi corazón. Te amo tanto, tanto, tanto como tú a mí. Bueno, pues ahí está el saludo. Dice que la niña siempre le dice que la ama, la adora. ¿Y quién no? Pues yo creo que todos los nietos adoramos a nuestro abuelo. Sí. ¿Verdad? Así es. ¿Y qué más chismes? Mira, hablando de esta parte que decía Claude, la sexualización de los personajes o de las figuras, por ahí salió una nota que seguramente han escuchado y bailado la canción de Los Ángeles Azules de 17 años. Es callada, tímida, inocente. Bueno, dicen que quieren por ahí meter algún susto o algún calambre de Los Ángeles Azules porque están promoviendo la pedofilia. ¿Cómo ven? Ay. ¿Será sacar dinero? ¿Será cierto? Pues yo creo que sí es cierto con una finalidad, que la finalidad va a ser, o sea, que no es cierto que quieren ellos promover eso, sino al final de cuentas a veces las letras se dan. Sí, exacto. Pero sí quien lo está haciendo al final de cuentas es como sacarle lana porque saben que son personas que... Pero parte de la gente no lo ve así. ¿Cuál promoción? La gente ya lo usa en las fiestas, en los bailes, es así como ambiente, o sea... Sí, 17 años amo su inocencia, amo su mirada. No, bueno, o sea... Si muchos tienen dulcecitos, ¿por qué Los Ángeles Azules no iban a hablar de un dulcecito? No, no creo que Los Ángeles Azules... No, o sea, pero la verdad es que la gente, hasta quien lo está haciendo, ya es como con el fin de bajarles una buena lana, ¿no? Sí, ya... Exacto. Al final de cuentas, ¿no? Por el trabajo, por la trayectoria que ellos llevan, ¿no? Pero es que la gente en la actualidad se cuelga de todo para poder hacer ruido, generar recursos económicos cuando no tienen las posibilidades de hacerlo de otra manera. ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué necesidad? No hay como la... ¿Cómo va la canción? Oigan, y hablando de cosas bonitas, porque esta es una noticia muy bonita. ¿Cuál? Porque todos crecimos con Yuyita Bebé. Bueno, de aquí para acá crecimos con Yuyita Bebé. Y nosotros somos menos. Fue de las pioneras en crear contenido para YouTube y hoy verla con su pancita, ya dejó de ser Yuyita Bebé para Yuyita tener un bebé. Para ser Yuyota. Qué lindo, la verdad es que qué bonito que esté pasando por esta etapa, que para mí es de las mejores que hay. Oye, pues felicidades y enhorabuena a Yuyita Bebé por ese bebé que está esperando. Y qué padre, pues sí, es una de las etapas más bonitas para algunas mujeres y para todos los que forman parte del seno familiar cuando llega un bebé a casa, yo creo que es algo... Pero, o sea, sí fue una noticia que sorprendió a todos sus fans y todos sus seguidores porque lo ocultó muy bien durante... No, durante mucho tiempo ocultó el embarazo. Entonces ya ahorita que sacó a la luz pública las fotos, o sea, pues ya se le ve un embarazo bastante... Prominente. Ha avanzado, entonces todo el mundo regresando a ver los videos anteriores de cómo nos engañó. Cómo le hizo para esconderlo, ¿no? Sí, claro, porque ella siempre ha usado como ropa muy holgada y pues lo supo como disimular bastante bien. Y aparte, pues la relación anterior fue como con polémica y todo. Entonces yo creo que por eso ella quiso mantener en secreto... Su vida privada. Lo del embarazo, sí, exacto. Oye, pues bueno, la verdad, estas fueron cuatro notitas muy breves del espectáculo para todos ustedes que nos siguen en Tu Espacio Estelar, El Fin. Y bueno, para deleitar esta comida deliciosa que nos hace Reinaldo Ocampo aquí en Tu Espacio Estelar, yo creo que son todos los chismes de la semana, ¿no? Y este vinito que está muy chico, muy chico. Salud, Dayan Casita, pásenla increíble. Nosotros vamos a continuar aquí en el estudio, ya casi se nos acaba el tiempo, chicos. Qué mala onda, ¿no? Sí, muy rápido, pero ha sido un día muy padre, muy productivo. Pero bueno, salud, buen sábado, chicos. Salud, Dayan Casita, pásenla bien. Y vamos a continuar con más de Tu Espacio Estelar. No le cambien. Disfruten del programa.